Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. La OTAN pondrá en estado de alerta a 300.000 soldados, por el estado de creciente tensión con Rusia. La OTAN anuncia que elevará el estado de alerta de cientos de miles de sus soldados, en medio de las crecientes tensiones con la Federación Rusa según fuentes de la Alianza Atlántica, unas 300 000 tropas se verían afectadas por las nuevas medidas de la OTAN, las cuales tienen como objetivo, reducir el tiempo de respuesta, de 6 a 2 meses. Una milicia armada norteamericana, anuncia que se levantará en armas si pierde Donald Trump. La milicia en cuestión, se hace llamar Fuerza de Seguridad 3%, y es uno de los distintos grupos armados que se están preparando para eventuales disturbios civiles, en el caso de que Hillary Clinton, gane las elecciones este 8 de noviembre. Rusia exige explicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos, sobre los informes aparecidos en medios norteamericanos, relativos a supuestos hackeos de redes rusas. Según los informes publicados en medios estadounidenses, hackers militares estadounidenses, habrían realizado irrupciones en la infraestructura de Rusia y en los sistemas de mando del Kremlin, con el objetivo de hacerlos vulnerables a futuros ataques, si Estados Unidos lo consideraba necesario. El FBI, concluye que no hay motivos para imputar a Hillary Clinton, por la gestión de información clasificada en sus correos electrónicos, cuando era secretaria de Estado. A finales de octubre, el FBI, había anunciado el descubrimiento de nuevos correos electrónicos de la candidata demócrata en dispositivo ajenos, y reanudó la investigación, que ahora concluye sin cargos contra ella. Por su parte, Donald Trump sostiene que Clinton es culpable, y denuncia que es imposible que el FBI haya revisado 650.000 correos de Clinton en tan solo 8 días, para llegar a la conclusión de que no hay motivos para imputarla. El fundador de Tesla, el multimillonario Elon Musk, predice que en el futuro, los gobiernos se verán obligados a introducir una renta básica universal debido a la mayor automatización de la producción. La renta básica universal es un tipo de ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos o residentes de un país, por el simple hecho de ser ciudadanos. Japón y la India firmarán un polémico pacto nuclear, que pese a ser un pacto civil sin carácter militar aparente, podría encender las alarmas en países rivales de ambas naciones, como son China y Pakistán. El polémico pacto, permitirá a Japón exportar tecnología nuclear al subcontinente indio. Un sacerdote italiano, considera que los recientes terremotos en Italia, son un castigo divino, debido a la aprobación de los matrimonios homosexuales, que considera una ofensa a la familia y a la dignidad del matrimonio. Revelan que el equipo de campaña de Trump, ha desembolsado más de 5 millones de dólares, para intentar influir en la decisión de los electores estadounidenses, utilizando un complejo análisis psicotécnico, diseñado por la empresa británica Cambridge Analytica. La compañía utiliza diferentes métodos, entre los que destaca crear perfiles psicológicos personalizados de los votantes, para enviarles propaganda diseñada específicamente para convencerles. Corea del Norte crea un batallón especial de militares, cuyo objetivo es eliminar figuras clave del gobierno, de la presidencia y del ejército, de Corea del Sur. El ejército iraquí anuncia que el líder de los terroristas, Abu Bakr al-Baghdadi, ha huido de Mosul, junto con 150 familias tomadas como rehenes, para que no le ataquen desde el aire. Cinco cabecillas del Estado Islámico, saquean las arcas de los terroristas en Mosul, y se fugan con el dinero. El grupo terrorista ya ha movilizado a sus miembros en Irak, para que busquen a los prófugos, entre los que se encuentra un funcionario de la tesorería yihadista. Según expone el periodista, investigador y intelectual francés, Thierry Meyssan, la filtración de correos electrónicos de la candidata demócrata, Hillary Clinton, podrían contener datos que apuntan a una relación cercana entre una de sus asesoras y el grupo de la hermandad musulmana, lo que, de comprobarse, podrían involucrarla en delitos de alta traición. Uma Abedin, segunda responsable en el equipo de campaña de Clinton, se educó en Arabia Saudita, y su padre dirige una revista académica, publicación que recoge regularmente las opiniones de la hermandad musulmana. Desde el partido republicano, acusan a Abedin de ser una espía de Arabia Saudita, y también la catalogan como el cerebro de una especie de trama diseñada para ocultar algunos de los asuntos oficiales, que la candidata demócrata trató como secretaria de Estado. La NASA desarrolla un nuevo sistema de detección de objetos espaciales, conocido como Scout, que detectará peligros espaciales con cinco días de antelación, para que la Tierra se prepare antes de la colisión de un asteroide, que pueda amenazar la vida en la Tierra. Un hombre del Reino Unido, Nisar Hussein, y su familia, que abandonaron el Islam y se convirtieron en cristianos 20 años atrás, se ven obligados a emigrar de la población de Bradford, a causa de los constantes ataques y agresiones de la comunidad musulmana local contra ellos, sufridos durante los últimos siete años, a causa de su conversión religiosa. Un teórico de la conspiración, llama la atención sobre el simbolismo oculto de carácter Illuminati, en el emblema de Proyecto Asgardia, destinado a ser el primer estado extraterrestre de la historia. Asgardia, es un proyecto de nuevo estado más allá de la Tierra, impulsado por el científico ruso, Igor Asurveili, y que ya cuenta con más de 530.000 solicitudes de ciudadanía. Sin embargo, teóricos de la conspiración, han descubierto presuntamente, la existencia del ojo de Horus en el emblema de Asgardia, lo que se considera un vínculo con la sociedad secreta mítica de los Illuminati. Una tormenta solar llegará a la Tierra el próximo 8 de noviembre. En el peor de los casos, algo improbable, podría causar apagones masivos y provocar estragos en los sistemas de comunicaciones en todo el mundo. El pasado 5 de noviembre, un telescopio de la NASA pudo observar cómo un filamento magnético en el hemisferio norte del Sol, se volvía inestable y estallaba, arrojando una onda de radiación y viento solar que, curiosamente, llegará a la Tierra el día de las elecciones en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!